Como lo vieron, la novia hizo el pago respectivo, sin embargo Pamela Franco no habría calculado sus tiempos teniendo en cuenta que debía llegar a... El día de ayer se hizo pública la denuncia, te cuento que hubo un matrimonio espectacular en Juliaca, millonario espectacular, habían contratado a varias orquestas, la novia dijo que había planificado esto con muchísimos meses de anticipación y contrató a Pamela Franco, al parecer como uno de los estelares, resulta que... Sí, lo sabes, y Pamela Franco llegó tarde, según Pamela 20 minutos, según la novia en el escenario hora y media. Atención y por supuesto usted seguramente que ya se casó o está a punto de casarse, lo primero que queremos en el día de nuestra boda es que todo salga como se ha organizado, Si es que ya hay dos orquestas y un artista llega tarde, te va a descuadrar todo y no va a estar seguramente en escenario el tiempo que corresponde, sin embargo nosotros fuimos a hablar directamente con la afectada, fuimos a hablar directamente con la novia y ella, ¿saben qué fue lo que hizo? Nos mostró el contrato que en este caso desmiente a Pamela Franco. Señor director, ponga lo que lo queremos desmenuzar. A ver... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Franco y estoy muy feliz y contenta porque este 28 de septiembre estaré en la Unión de Amor de Número. Dick López y Yandira Martínez en Juliaca. Luego de dar a conocer que Pamela Franco no habría cumplido con su presentación en un matrimonio en Juliaca, en exclusiva nos comunicamos con la novia afectada, Yandira Martínez, quien con pruebas en mano, echó a la cumbiambera. Mira, te cuento que yo con ellos tenía una conversación hace siete meses. En el mes de junio nos encontramos con el señor Irving Morales, su manager. Hemos encontrado aquí, fui al hotel donde ellos estaban, hicimos el contrato. En ese momento salió 5 mil, el contrato estaba por 30 mil y el siguiente mes fue donde le deposité los 10 mil. Pamela Franco y orquesta, contrato artístico. Consta por el presente documento que Yandira Luz Delia Martínez Otasú, Distrito de Juliaca, San Román, Puno. Contrato de servicio de Pamela Franco, día del evento privado, sábado 28 de septiembre del 2024. Precio total, 30 mil soles, adelanto del 50%, 5 mil soles, completado el 50% el 30 de junio del 2024. Depósito cuenta ahorro, 9 de julio del 2024. Franco Viera Pamela Cristle, importe depositado, 10 mil soles. Tal como lo vieron, la novia hizo el pago respectivo. Sin embargo, Pamela Franco no habría calculado sus tiempos, teniendo en cuenta que debía llegar a las 6 de la tarde. ¿Me puede enviar su ubicación actual, por favor? Ubicación. Están viniendo de Puno, pero me hubieran comentado para atrasar a mis grupos. Estamos subiendo de Tacna, por Puno ha habido un accidente, por eso demoramos un poco. ¡Azu! Pero ya estamos cerca. La organizadora del evento, bueno, en plan, le viene llamando desde las 5 de la tarde, pero no contesta ni una llamada. Le dije, no creo, no se me cruzó, no se me iba a hacer eso. Entonces le dije, tranquila, relájate, ya va a llegar, pero nunca apareció. ¿Y a qué hora llegó ella? Ella llegó a las 7 y 25, más de una hora, más de una hora. Pese a que la orquesta de Pamela subió al escenario y sus coristas cantaron un par de canciones, el manager de la Franco le exigió a la novia el pago del saldo restante, a pesar de haber llegado tarde al evento. Ya llegamos. Ingresen, voy para allá, no los veo. Que me cancele, por favor, para que suba Pamela. Que me cancelen, si no, no va a subir. Que me cancelen, si no, no va a subir. Voy a conversar, yo lo que quería es buscar una solución. La solución era que yo le propuse al señor Irwin que me haga un descuento y pues haga el show en esos 20 minutos, disculpándose, pero él agarró el perdón y me dice que no, que yo le tenía que cancelar en su totalidad para que suba el pago. En el local yo no la he visto, la señora Pamela Franco. Ni en el camerino, mira, le dije, tú te estás poniendo solito la soga al cuello y yo te voy a denunciar. Y muero, en shock quedamos, en shock quedamos por muchas cosas. A ver, nos ponen 30 mil soles, hermano, a las 6 de la tarde y yo llego un día antes. No, yo también. No, o sea, espérate, disculpame, yo pensaba 3 de la tarde, 12, no, un día antes. Los camarógrafos, 30 mil soles a las 6 de la tarde tienes que estar. Hermanita, hay que aclimatarse, además, aclimatarse, porque Puno tú no lo hiciste. Claro, es decir, bueno, y resulta, bueno, pero eso es lo que está cobrando y bien por ella y es toda una orquesta y a quien Dios se lo dio, a San Pedro se la bendiga, es su momento. Pero el tema viene que la novia, por supuesto, Janet, pide hoy un descuento. La novia misma, no me quiero imaginar el nerviosismo de estar whatsappeando el día de tu boda. ¿Dónde están? ¿Cuándo llegan? O sea, es una incomodidad ya, ¿verdad, Jan Paul? Yo justo estaba conversando con Edson, yo el fin de semana estuve en Puno y en Juliaca. Estuve por la tarde en Juliaca un matrimonio y luego estuve en Puno ese mismo día en la noche en un quinceañero y me llamaron para ver si podía cubrir justamente ese espacio. ¿Te llamaron? ¿Quién te llamó? ¿La novia? ¿Parte de la novia? No, 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 se comunicaron con la persona que me estaba representando allá en Puno. ¿Y tú no podías llegar? Se me cruzaba con otro evento, no podía. Y todos tus eventos, cuéntame, porque ayer Edson y Brunera nos comentaron que algunas veces sucede esto de que de repente, pues, vienes de un show al otro, otras veces llegas por avión. Hay retrasos, decía. ¿Tú consideras que...? Me ha pasado en otras orquestas que han habido situaciones que obviamente era imposible llegar al evento porque habían derrumbes en las carreteras, o sea, cosas que ya son factores que escapan de uno. ¿Y tú qué has estado en Juliaca este fin de semana? ¿Cómo fue? Mira, desde que estoy trabajando solo, gracias a Dios, no he tenido ningún problema, por el contrario. Mi trabajo siempre está bien recomendado. Janet Barbosa. Ahora, desgraciadamente, y aunque usted no lo crea, este tipo de situaciones en la cual se ve hoy envuelta, Pamela Franco daña muchísimo su carrera y su imagen. Porque imagínese usted, hay otra novia que quiere casarse, o hay otra familia, u otro evento, lo primero que van a pensar es, ¿para qué la voy a contratar si es que voy a llegar tarde? Ahora, estamos hablando de un matrimonio que ha tirado literalmente la casa por la ventana. Acá en Lima estamos acostumbrados a ver una orquestita, dos orquestitas, y ya estamos hablando de un matrimonio impudiente. Sin embargo, en Juliaca, en Puno, en el sur del país, realmente hacen bodas millonarias. Esta parejita tenía 12 orquestas en escenario, y a eso se sumaba Pamela Franco. Claro, como les decía anteriormente, si ella llega tarde, al parecer, al manager, ha tomado esto como si fuese un evento de cumbia más. No ha considerado que era un matrimonio, no ha considerado que habían 10 orquestas más, y lo que yo encuentro acá y que no me gusta es que Irving, el manager de Pamela Franco, no entra en un tema conciliador. Lo que hace es decirle a la novia, ¿sabes qué? Me cancelan el 50%, si no Pamela Franco no sube. Yo entiendo como artista que si estoy en falta, lo primero que tengo que hacer es congraciarme con la puerta afectada. Es su boda, es su boda, es un momento muy especial, tiene que ser un momento inolvidable. Sin embargo, se ve opacado ahora con esta dinámica. Claro, lo ha considerado como un concierto más, y no ha habido ni siquiera empatía, porque la novia con este día ha soñado muchísimo tiempo. Es decir, le ha dicho, tú me pagas como cualquier concierto más, si no, no sube la cantante. Hermano, sí. ¿Tú qué hubieras hecho? Les cuento, por ejemplo, yo este fin de semana, el domingo, estuve en Cajamarca. El evento no se pudo realizar porque hubo un tema ahí con la municipalidad, me parece que hizo que el local no se pueda perturar. Lo lógico, el 50%, lo lógico es que a mí se me cubra porque yo fui, estuve en hora, etc. Claro, tú cumpliste. Exacto. Se cubra, llegué a la mañana, claro, el evento era en la noche. Lo lógico es que se cumpla el 100% porque en este caso el artista o el contratado no tiene la responsabilidad de los pormenores. Yo no soy socio. ¿Ustedes qué hubieran hecho en este caso? Porque ambos... Pero en un caso así, en el que tú estás en falta, yo creo que lo menos que tienes que hacer es ver la manera de consagrarte, como bien lo han dicho. Quería un descuento la novia. Un justo, ¿no? Un descuento o algo. Un descuento, lo que sea, pero... O cantabas más horas. Mira, uno como artista se debe a su público y el público tiene que estar contento. Entonces hay que hacer malabares para poder de alguna manera compensar la falta en este caso que Pamela ha tenido. Total falta de empatía, total falta de empatía para con la novia. Ya creo yo que el manager no sabe diferenciar un evento donde se estaba contratando para que el público entre y ganar dinero. Este no era un evento para lucrar, este no era un evento para llenarse los bolsillos. Este era un evento donde la novia le estaba regalando a sus invitados un espectáculo inolvidable. Un día más importante de su vida. Un día que no se iba a repetir, efectivamente, eso no es un concierto. Es un día único y en especial para el cual la novia ha invertido dinero, tiempo, sueños, emociones. No hubo empatía, pero atención, compañeros. ¿Qué pasó? Atención Pamela Franco, atención Irving, el manager, atención miembros de la orquesta. En breves instantes me están diciendo que está confirmado ya, ¿no? Sí, está confirmado. Se enlaza la novia Yandira Martínez con América, hoy desde Juliaca para contarnos todo lo que pasó, todo lo que vivió tras ya culminar, por supuesto, su boda. Y ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!